hola qué tal hoy os traigo un vídeo un poco diferente hoy os traigo un visto en el título un vlog de un día normal mío porque extraigo este vídeo porque me habéis preguntado o por o por bajo de los cajetines o por privado en redes de instagram en la instagram por ejemplo que por cierto tenéis el enlace bajo si queréis seguirme en el perfil de instagram porque tardo un mes en editar un vídeo en subirlo haber tardó un mes porque no me da tiempo el editarlo con es más fácil porque tengo la tablet el ipad o con el mac mini sí que me da ahí pues trabajo en uno trabajo el otro puedo trabajar en el chalet o en el sofá por la noche o aquí ahora cuando acaba de grabar si tengo ratos pero no puedo editar si no tengo clips y me cuesta mucho sacar tiempo para grabar clips entonces como habéis preguntado varios me dio la idea de decir mira porque no hago un vlog de todo un día normal mío para que veáis los huecos que me quedan para grabar entonces pues eso no me rollo más dejó daros la chapa y dentro vídeo buen día buenos días con esta cara de sueño me levanté todos los días son a las 5 y 10 de la mañana y que empieza mi día normal a lo bajito porque estamos volviendo para no despertar nadie así que nada, nos ponemos a punto y al culo se me ha hecho las 5 y media así que nada entre que cojo el patinete y voy al burro la luz hay que ahorrar la luz eso que son 5 y media entre que voy al burro y tal así que me haré un café el burro y pues nada a empezar mi jornada laboral os ha gustado lo del led bueno pues nada y el patinete ahí tenéis el patinete con mis leds para al principio eran para que se me viera pero luego os he descubierto que no se ve mucho así que nada hacen de bonito cojo patinete cojo patinete y al currer la verdad que quería haberos hecho un timelapse de el curro de ir al curro pero el rimbal no ha aguantado los los baches y no me ha dado para no me ha dado para hacerlo cosas del directo porque no lo había probado y de hecho no sé si se va a oír este audio porque no llevo el micro puesto se le dirá mucho aire bueno pues chillo un poco más lo he dicho de camino al curro por el aire de cara sin micro y y y y y y y intentando hacer un vlog chau chau pues nada son las 3 de la tarde y pues es momento de ponerse a hacer faena pero desde las 5 de la mañana pegarte al madrugón pues como que te apetece hacer un poquito de siesta un poquito de siesta serían 20 minutos pero acaba alargándose entonces es el momento crítico del día porque después a las 5 menos cuarto recojo al nene y ya estoy con el nene hasta que se acuesta entonces ya no no me da tiempo hacer grabar volar o montar algún otro proyecto que tengo por aquí entonces ahora debería coger y decir mira no duermo y eh hago cosas pero es que desde las 5 de la mañana te hace falta dormir un poquito por lo menos a mí así que nada voy a intentar descansar solo 20 minutos y luego a seguir haciendo cosas prometo que han sido 20 minutos ¿vale? eh estos 20 minutos son revitalizantes eh para mí por lo menos así que nada me voy a poner a hacer un poquito de faena de casa pues arreglar el estudio un poco esas cosas recoger la ropa etcétera y nada pues tengo que hacer faena de casa entonces me da tiempo grabar esto así que vamos a la marcha y a por ello aquí estamos paseando con el N que ya salió a la guardería a las 5 de la tarde y ahora toca pues parque paseo cansarlo disfrutar de él vamos eh pero no te dejas hacer nada más que faena de de estar con él así que vamos a ver si nos vamos de parque en parque nos cansamos y luego cena y ya a dormir bueno no sé si esto del V-log me saldrá bien o no pero bueno estoy intentando ¿vale? lo menos toméis en cuenta hemos acabado ¿qué pasa? nada despacito nada estamos acabando ya la jornada de parque y ahora ya es a llegar a casa cenar ducharse y a dormir después a lo mejor me pongo a editar un poco no sé si me dará tiempo o no porque yo acabo reventado también así que bueno lo que me dé tiempo bueno ya está el dedo durmiendo y ahora toca editar un poco con el Mac Mini o con la tablet depende hay veces que me pongo con la tablet hay veces que me pongo con el Mac Mini y editar en sí es lo de menos lo que me cuesta es poder grabar las tomas que como habéis visto solo tengo un ratito por las tardes y ahora no me voy a poner a grabar así que nada también aprovecho para decir y que os deis cuenta la gente de que un vídeo de Youtube cuesta mucho de hacer un Youtuber está todo el día haciendo esto y esto cuesta una barbaridad así que nada lo dicho voy a ponerme a editar un poquito son las 11 de la noche tengo un rato y espero que os haya gustado este V-log y los siguientes vídeos chao chao